hola amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez o mira nada más ni sabía ni sabía ni sabía acabo de tocarlo ahí por accidente vamos a hacer girar esto vamos a hacer girar un look royal mientras que les explico lo que quiero hacer el modo este lobo solitario gracias buena buenísima wow ya en este modo modo lobo solitario pienso dejarme ahí como un botsito quedarme hasta 4-0 y después ya reaccionar y ganar la partida intentar ganar la partida remontarlo de la forma más épica que se pueda voy a ponerme armas no ni armas no me voy a poner ni armas que venga que venga que venga esto va a ser medio aburrido pero ya 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 voy a hacer unos cortes y ya ay mira tía me deja comprar me deja comprar ahí viene 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 y me destroza la cabeza y me destroza la cabeza yo tengo un plan tengo un plan no quería hacer esto pero ya ya a ver a ver a ver me compré esto otra vez se va a poner en mi cara y le voy a tirar una en toda la carota le voy a tirar todo una en la carota le voy a tirar todo en una carota ay no salió mi bala 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 a ver que venga otra vez que venga otra vez que venga otra vez Ay, yo le iba a disparar primero Ya, ya, tranquilo, tranquilo, crack Tranquilo, crack A ver, da Voy a venir otra vez por acá ¿Por dónde te vas a venir, crack? Oye, no salió mi bala Y ahora sí Aquí es donde se pone interesante la cosa Aquí es donde yo reacciono Y la vuelco la partida Va a aparecer por aquí Y yo corro Ya le quité 13 Vamos bien ¿Dónde escapas? ¿Dónde escapas ahora? ¿Dónde escapas? ¿Dónde escapas ahora? Quiero que veas mi emote Quiero que veas mi emote ¡Ay, que soy un tóxico! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Creyó que la ganaba Creyó que la ganaba Creyó que era así de fácil Creyó que así era de fácil No, amigo mío No soy así de fácil Y es que yo soy un crack ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Soy un crack Soy un fiera Soy un maquinario Vamos bien Vamos bien Espero no perderla Espero no ser un Pelele A ver, a ver ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Pero ahí estás, amigo mío! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Muérete! 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 ¡Oh! 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 Se venía, se venía, se venía ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás allá? Estás allá Estás allá ¡Eh! 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 ¡Ah! La cagué Bueno, la recuperé Él está ahí, él está ahí No, ya la fregué ¡La fregué! ¡No! ¡La fregué! ¡La fregué! No, así no era No, salte encima de él Y había gastado mis dos paredes Primer intento Y ya la cagué Vamos por el segundo intento A ver qué tal nos va Oh, comida Yo me acuerdo que el anterior pase No reclamé nada Recién me enteré Recién me acordé Dije, ay, que soy un pendejo Pero ya es muy tarde Voy a intentar hacer Lo que estaba planeando hacer Hace rato De que si viene Se va a hacer Que no voy Y este Y pliquitile Toda la cabezota Que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Ven, ven, ven Que yo te espero Ven, ven, ven Que yo me porto bien Pero ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Ven, ven, ven Ven, ven Ven Se va a venir por acá ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tarda? ¿Por qué no viene? Ah, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene Tu casa Dije, no Le di en la cabeza Tiró algo ya Viste, se juega el cuerpo Ah, tu casa No me he movido nada No me he movido nada No me he movido nada Este no era el plan Pero ya Oh, tu casa Que inesperado Yo ni quería hacer esto Yo no quería hacer esto ¿Por qué haces esto, tío? ¿Por qué haces esto? Se va a ir por otro lado ya Jeje, ya no me moví ya Se mute, se mute Tranquilo, tranquilo Te voy a dejar ganar dos veces más Aquí, aquí, aquí Eso es lo malo del mapa No puedo Ver dónde está Ni me voy a mover de aquí Vale, 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 vale Te llevaste tres seguidas Como son Pero ya que Ya que Era su vida Aquí me voy a quedar quieto A ver, a ver Otra vez aquí Que le morí Ya, ahora sí Ahora sí Y aquí se puso lo bueno Aquí Ángel se enoja Y se vuelve Un máquina Indestructible Imparable Dirá Oh, ya no está ahí Pues no, amigo mío Aquí estoy Muérete Aquí estoy 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 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Si te mato de aquí soy un crack Si te mato de aquí soy un crack Ah, te moviste el último Segundo Asquerosa rata Eh, ¿dónde estás? Te estás yendo por allá ¿Dónde escapas, ratita? Pero, crack, te vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete No, 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 se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue No sé a dónde se había ido, pero ya se fue Ya se fue, ya se fue ¿Qué cree, qué cree, qué cree, qué cree, qué cree, qué cree, qué cree ¿Dónde estás? Ya te vi Eres un tonto Eres un tonto Sé que estás allá Sé que estás allá Yo sé que no sabes que estoy acá Yo sé que tú no sabes que yo estoy acá Muérete, muérete, crack Muérete, crack Soy un máquina, un fiera También no se lo esperaba No te culpo Soy imparable Ya, ya vamos a hacer lo que estaba pensando hacer Pobrecitos, 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 pobrecitos Bueno, qué pendejo, güey Ya voy a hacerlo cuando estén por la segunda partida Que me mate dos Y ya la tercera le doy un Con la bíscera Voy a estar con un botcito Esperando a que me maten Y después remontarla épicamente Que también el tipazo allá Botcito Otra buscándome como pendejo Como yo hacía No lo pillaba a nadie Estoy aquí, amigo mío Estoy aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Lo hubiera ganado Lo hubiera ganado Vaya, vaya No importa, no importa La tercera la voy a matar así No, no, no Tengo que hacerlo tal como dije 4-0 y ya remontarla 4-0 y ya remontarla No me ve Para ahí, para ahí No, che Qué fiera De aquí te puedo matar, tipazo De aquí te puedo matar Vaya, vaya No, este es un pelele Este puedo ganarlo Esto me puede salir perfectamente bien A ver, ven, ven, tipazo Ven, ven, ven Pero Pero ven, ven, ven Que yo me porto bien Oh, eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Eso estuvo buenísima, crack Eso estuvo buenísima Eso estuvo buenísima Me diste en toda la cabeza, tío En toda la cabeza Ven, ven, ven En esta sí le doy en la cabezota En esta sí le doy en la cabezota Ay, qué pelele No, y ahora se mueve más rápido Ahora se mueve más rápido, eh Ahora se mueve más rápido, eh Ahora se mueve más rápido Y ahora sí Aquí es donde Ángel Ángel Se pone en sano Aquí es donde Ángel Debería remontar la partida A ver Ponemos Armita Ponemos la otra armita Y el tipazo Va a llegar Y yo lo voy a reventar Ah, la fregué La fregué Salió totalmente mal ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa Voy a hacerla hasta tres Hasta tres Para que tenga una segunda oportunidad Por si la fregué Como es ahorita Qué mal Qué mal Tío Qué mal 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 Sí, boludo Sí De español A argentino Ya, no Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé Cualquier partida Que me dispare Va a ir En cualquier En cualquier momento Que tenga oportunidad De darle con la dice En la cabeza Lo voy a hacer Lo voy a hacer Quédate Quito No ¿Vieron esa? ¿Vieron esa? Mira Cómo se bajó ¿Vieron esa? Mira Ya, ya sé Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Control total Control total Ahora sí Con control total No me fregué Es que no No me fregué No faltó Nada Nada Pero absolutamente Nada De darle En la cabezota Pero me voy a Me voy a poner Un poquito más atrás Aquí Ah Buena 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 Aquí Aquí Me voy a poner En sanosio Si aquí Aquí Ya que Porque Uff Uff Está costoso De que yo La remonte De cuatro Tengo una sola oportunidad Ya viene Que venga Que venga Que venga Ya le voy a esperar Como si nada Igual no le di nada Igual no le di nada Igual no le di nada Cúrate más rápido ¿Vieron que le iba a dar En la cabezota Vieron que le iba a dar En la cabezota También la para Presionando El tipazo Si tú vas a presionar Un arma Yo voy a presionar Otro arma Ah Aquí tengo la ventaja Ya que él Tiene arma De corta Igual soy un maldísimo Ah verdad Es verdad Es verdad Tengo control total Con razón Ay con razón Ni una le daba Ah 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 mi madre El bicho No Que soy un Pendejo Oh le di Oh le di Lo estoy matando Es un tonto No 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 lo hubiera ganado hace ratos Con control total Tenía Ah Ya va Bueno hasta aquí la dejamos amigos míos Hasta la próxima Ya que Está con todo Solo voy a volver a intentar Para otro video Hasta la próxima Adiós